mira martita martita y pobre y aquí tenemos a valentino y amaya vaya y esto es una macro lepiotas profesor esto es una macro lepiotas que nos vamos a doblar a la brasa de la chimenea mira qué pedazo de seta más guapa y por aquí hay otra aquí tenemos una que está lo justo para prepararla simplemente con un poquito de ajo que va también a la cazuela estas hay que cogerlas ya porque como venga el frío que dicen que va a venir el frío nos quedamos y setas pero en dos días entonces no voy a andar esperando a ver más con estas mapaño para hacerme un guisito y